Amigos, bienvenidos a su sección Cocinando con Eris. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi compañero, a mi fiel compañero de toda batalla en la cocina, el Chef Memo. Xochitl, no, excelentemente bien. Con estas bienvenidas de Xochitl, siempre, siempre me encanta estar aquí en esta cocina, la verdad. Ya las extrañabas, ¿verdad? Bastante, la verdad. ¿Y la verdad? No, lo esperaba, lo esperaba, no esperaba menos de ti, la verdad. Oye, Memo, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Porque tengo mucha hambre. Bueno, yo también tengo mucha hambre, tengo muchas ansias por preparar estos conos de camarón este, enchilado. Entonces, va a estar muy muy bien la receta. ¿Y cuáles son los ingredientes entonces para ir empezando? Bueno, empezamos con nuestro puro Monterrey, queso Neris, no podía faltar. No, claro que no. Nuestro chile, chile de árbol, seco. Ok. Después tenemos sal, pimienta, aceite. Aceite. Ajo, camarón, tomate, y una masa de hojaldra que podemos encontrar en cualquier supermercado que tenga una panadería. Ah, ok, muy bien. Ahí encontramos que es bastante fácil de de manejar. Muy bien. Y ahí ya tenemos nuestra receta. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el primer paso? Vámonos primero con el que sería el guisado para después hacer nuestros rollitos. Mmm. Mmm. Ok, Memo, ¿cuál sería el siguiente paso entonces? Bien sencillo. Vamos a trabajar nuestra masa, nada más la extendemos un poco. Ok. Ya la tenemos extendida y vamos a hacer unos círculos. Entonces, ¿qué te parece si tomamos cualquier refractario que tengamos en casa, como este? Lo invertimos. Ok. Y tomamos un cuchillo y le hacemos la circunferencia. Le pasamos el cuchillo todo alrededor. Ay. Sin dedos, por favor. Yo soy peligrosa con estos artefactos. No, no, no. Adelante, adelante. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, así es. Redonditos, o sea, redondo, más redondo que eso no nos puede quedar. Bueno. Ok. Hacemos el corte. Yo reprobé este, el curso de tijeras uno, eh. Pero este no lo vas a reprobar. Este lo vas a pasar bien. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos el circulito. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos y con esto vamos a hacer nuestros conos. Como este vamos a hacer unos tres o cuatro. Perfecto. Ok, Memo, y ya después de tener nuestras tortitas de masa, ¿qué hacemos? Bueno, ya las tenemos y nada más es cuestión de extenderlas un poquito más, ayudarles. Las extendemos un poquito más para que no esté tan gruesa nuestra nuestra masa. Eso es nada más importante revisarlo. No quede muy gruesa. Y exactamente, como si fueran unas gorditas, algo así. Y ya eso usamos con cada una. Y vámonos a nuestro guisado. Perfecto. Y vamos a tener ahí nuestro relleno para volver a hacer este ya el último paso. Perfecto. Entonces vamos al fuego. Ok, Memo, ya estamos frente al fuego. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a pegar un poquito de aceite nada más. Ok. Ya tenemos nuestra sartén bien caliente. Y ahora sí vamos a agregar nuestro ajo. Le va a dar bastante, bastante sabor. Ok. Ahí tenemos. Y ya comenzamos a revolver. Con el aceite, ¿verdad? Así es. Y después de ahí, espero que no se nos queme nuestro nuestro ajo, es muy importante. Agregamos nuestro tomate bien, bien, bien picado, finamente. Y ahí le damos unos cuantos segundos para que se incorpore el ajo con el tomate. Ok. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque el aceite caliente brota. Brota un poco. Entonces no se vaya a quemar, señora. Sobre todo cuando cae el agua del mismo jugo del tomate. Ahí es cuando brinco un poquito. Así es, Memo. Entonces sí, agregamos nuestro camarón. Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, tú. Ok, no, vamos a cocinar mejor. Vamos cocinando ahí nuestro camarón. Está quedando muy, muy rico. Y vamos a agregar. Ah, cómo me divierto cocinando contigo, ¿eh? La verdad que sí, nos divertimos los dos. Bueno, y producción también. Todos, todos. ¿Y qué tal comen, eh? Ah, no, bueno. Deberíamos de grabarlos un día de estos. Y vamos a agregar nuestra pimienta. Ok. Y ahora sí, vamos a esperar a que se incorpore un poquito todo y agregamos nuestra sal. Oye, ¿cuántos, cuántos minutos o segundos revolvemos? En cuanto el camarón, este, comienza a ponerse rojo. Ok. Por todos lados. Ay, mira, ya se está poniendo rojo. En ese momento podemos decir que nuestro, nuestro guisado ya está listo. Ay, perfecto. Huele riquísimo, ¿eh? Está muy bueno. Vamos a ver si es cierto. Yo daré la última palabra. Así es. Y bueno, aquí el, el, lo que es el, el chile, bueno, agregamos lo que creamos nosotros conveniente, este, comer, ¿no? Hay gente que le gusta un poquito más picante, otros no tanto. Ok. Entonces, ahí tenemos un, un término medio, vamos a poner. Oye, ¿estoy revolviendo correctamente? Perfectamente bien. O sea, que ya me puedo casar. Ya. Jóvenes. No, a lo mejor no. Ok, Mimo, después de tener nuestro guisado ya aquí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue haciendo nuestros conos. Ya tenemos nuestra masa hojaldre y vamos a agregar un poquito de aceite nada más alrededor. Esto es para que a la hora de cerrar pueda sellar. Ok. Ok. Y no se nos abra en el, en el horno. Perfecto. Ya tenemos así. Entonces, ahora agregamos un poco de queso. Queso puro Monterrey. Neris. Yo creo que con eso es suficiente. Bien. Y agregamos nuestros camarones. Ay, qué rico. Oye, Mimo, ¿por qué se encogieron los camarones? Bueno, lo que pasa es que se tienen mucha agua y a la hora del cocimiento se deshidratan un poco. Ah, ok. Eso es normal. Entonces es normal. Así es. Y hacemos. No se vaya a asustar porque se le encogió el camarón. Así es. Así tiene que ir, ¿verdad? Ya está. Tenemos el primero, nos ayudamos con esta misma cuchara. Ok. Ok. ¿En qué te ayudo? En hacer otro, ¿qué te parece? Ok. Un poco de aceite alrededor. Muy bien. Esto puede ser utilizar aceite o un poco de huevo. También batirlo un poco y ponerle un poco alrededor y con eso es suficiente. Ok. Esto para que no se nos abra, ¿verdad? Así es, para que pegue la masa. Ok, listo. Y agregamos un poco más de queso. Así y ahora el guisado. Mi pregunta es, ¿cuántos vamos a hacer? A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unos 10, ¿no? 10. Sí, es que yo me pienso comer 3. Tengo mucha hambre. Hacemos lo siguiente, volvemos. ¿Ya terminamos? No. ¿No? ¿Qué sigue? Ah, hay que sacar el platillo del horno. Muy bien. Híjole, huele riquísimo. ¿Qué tal? No. No esperaba que quedara así el platillo, ¿eh? No. Qué rico. Oye, Memo, pero a mí no me quedan los platillos así. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, si te damos unas pequeñas clasescitas en pimiento. Ay, esa es una buena idea. A ver, platícame. Ahí tenemos nuestro cintillo para darles informes de cualquier tipo de eventos para cubrirles o clases hasta de cocina. Perfecto, pues sí, ya lo sabes. Si quiere aprender más con el Chef Memo es la solución. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos lo más difícil? Lo más difícil y lo que más nos gusta. Sí. Adelante. O sea, ti, 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 ti. Eh, eh. ¿No? Bueno. Vamos a comer. Pero esto no, esto no es así. ¿Cómo es? Esto es con la mano así. Completamente. Ah, a la. Sí, claro. A la rupestre. De esta manera nos da, nos queda más y poco para la producción. ¿Qué te parece? Ah, bueno, entonces ¿cómo con eso? Para que no le queda a la producción, no es cierto. A ver, ¿qué tal? Mmm. Oye, está riquísimo. Muy bueno que quedó. Y por supuesto con nuestro puro Monterrey, Neris. Esto de verdad está buenísimo. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos degustando nosotros nuestro platillo y nos despedimos de nuestros amigos? Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado este platillo práctico, fácil y riquísimo, ¿no? Nos vemos la próxima semana con una receta más. Perfecto, nos vemos.